Bueno, buenos días. Buenos días señor actor. Yo, sí, y usted cómo se llama? Rafael Castro Menchaca. Díganos Rafael. Mire yo quería que, a ver si nos ponían este, una canción. Mire yo he hablado desde hace cuatro años, el día veinticuatro de octubre, que cumplimos años y es nuestro santo, que es de mi esposa y de mí, que se llama Rafaela López Vilches. Y nunca, nunca, este, nos han hecho el favor, nomás dicen esperen y ya cuando, ya cuelgan y ya no. Pues ya le tocó mi amigo. Pues sí. Tarde, pero mire ya, se le cumplió. Y qué más, qué más, aprovecha el tiempo. Este, nosotros cumplimos 59 años de, de estarnos peleando aquí y encontrándonos y todo eso. Ajá. Tenemos este, ocho hijos, una mujer que es la más chiquita y todos ya son grandes, ya todos casados, todos hacen su vida ya aparte. Qué bueno. Aquí únicamente la que nos visitas, mi hija, porque vive aquí en la misma calle, está cerquita, si es la que nos viene a atender aquí, porque yo ando en silla de ruedas. Ajá. Mi esposa, pues ya, ya está muy mal, ya de su vista también anda muy mal. Pero aquí estamos todavía. Qué bueno, qué bueno, don Rafael, con la bendición del cielo. Sí, claro. Entonces, a ver si me hace favor de ponerme esa canción. ¿Cuál? Que nos entierren juntos. Ay, caray. Ándale pues, don Rafael, y saludos a Rafaelita. Sí, gracias. Buenos días. Caray, pues, nos da mucha pena. Ella delicadita de salud, él en silla de ruedas, y pues, se nos junta el trabajo a veces y no resulta posible, pero mire, ya, ya se convirtió en Aleluya. A ver, Argelia, Colín. ¿Dónde está? ¿Quiénes son nuestros amigos que acaban de hablar? Rafael y Rafael. Sí, ¿y qué piden? Que nos entierren juntos. ¿Y qué les vas a cantar? Este, pero yo no me las sé. ¿Te importa? Pero si no tienes chiste, a ver, entonces las sustituimos, espérate, espérate. Que Argelia les cede lugar a ustedes, Caín y Abel. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Vamos pa' allá. Está generosa. ¡Argelia, Colín! ¡Olé! Y aquí, don Rafael, llegan estos individuos mal encachados, rostro patibulario, pero son buenas personas. Caín y Abel. Que nos entierren juntos, en la misma tumba, porque por ahí cerró Mura, que nos van a matar. Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, allá en el infinito, nos tendremos que amar. Que nos entierren juntos, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cacopo. Que estemos frente a frente, para darnos besos. Y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. que nos entierren juntos, en la misma tumba, que nos entierren juntos, en la misma tumba. y de ser posible, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cacopo. que nos entierren juntos, que estemos frente a frente, para darnos besos. que estemos frente a frente, para darnos besos. que nos entierren juntos, en la misma tumba. que nos entierren juntos, en la misma tumba. que nos entierren juntos, en la misma tumba. ¡Gracias!